Desde que llegamos al proyecto, hemos mencionado lo mismo. Necesitamos el mismo tiempo para sacar el equipo del hoyo que en el que tardaron en meterse. Entonces, esto no es de que ya, porque ganaste 3, 4 partidos o porque salvaste en una temporada en la cuestión porcentual al equipo, ya estás libre. No nos enfrentamos a cualquier equipo, Toluca tiene un buen rival, es un buen equipo, es un buen rival y ellos no superaron, simplemente hicieron los goles y de eso se trata. El plantel se cuesta de 30 jugadores y cualquiera puede jugar. Si tengo bajas, tengo que echar mano de los que estén en las mejores condiciones.